Por muchos años, el agua de panela fue lo único que tomé antes y después de cada entrenamiento. Cuando tenía ganas de renunciar y dejar todo, cada sorbo me reponía de ilusión y coraje. Y fue allí que entendí que, en la marcha, al igual que en la vida, hay que saber adaptarse ante la adversidad. Porque el éxito es un camino que se construye con perseverancia y amor, mirando siempre hacia adelante. Soy Glenda Morejón, campeona del Gran Premio Cantonés en España. Y junto a Don Feng, voy camino al éxito.